¡Hola! ¡Hola! Dime, ¿qué tiene esta enorme pared para que creas que aceptamos visitantes? ¿Por qué vengo de parte de Odín? ¿Del Padre Supremo? Genial. ¿Y por qué estás ahí fuera y no dentro? ¿Y si se lo preguntamos? ¡Ah! ¿Acabaste? Bien. ¿Qué llevaría a Odín, rey de los Aesir, a que quisiera tratar con alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. No se te ocurre nada, ¿verdad? ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré. Voy a dejarte caer. ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, te dejaré caer, adiós! ¡Para, para! ¡Espera, espera! Piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo cuando sepa que mataste a su huésped. ¡Loki de los Jotnar! ¡Loki de los Jotnar! Los Jotnar... ¿enemigos de mi pueblo? Yo no soy tu enemigo. Eso ya lo juzgaré yo Por aquí, Loki de los Jotnar Espera, ¿eso es el Jalahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente Deleítate con el Splendor de Asgard Esta visión es rara para los forasteros Sobre todo si son gigantes Eso, roba todo lo que no esté clavado al suelo Seguro que impresionas a tus anfitriones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!